Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas de la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que hubiera corrido Hasta el fin del mundo, para darte mi malo Pero ahí lo malo, no fui correspondido